Este es el tema del sermón, es el otro tema, gracias que está en la carpeta. El tema que vamos a estudiar esta mañana, durante algunos minutos, es el tema de los instrumentos musicales. Esta tarde el pastor ha dicho que vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Si alguno de vosotros tiene preguntas sobre este tema, por favor, que se sienta libre de escribir esas preguntas. Y esta tarde vamos a hablar más detenidamente de todas las preguntas que podáis tener. ¿Por qué hablamos de los instrumentos musicales? Bien, sabéis que en muchas de las iglesias cristianas, adventistas también, hay una confusión respecto a qué instrumentos musicales deberían usarse en la iglesia, en la adoración. Y la pregunta principal es, ¿hay instrumentos buenos y malos? ¿Hay instrumentos divinos o instrumentos satánicos? ¿Hay instrumentos que nunca deberían formar parte de la adoración? ¿Es posible que si traemos a la iglesia un instrumento que no es bueno, nuestra adoración se contamine? Y eso es lo que vamos a estudiar, no, se llaman los instrumentos musicales, lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y me gustaría empezar abriendo la Biblia, todos aquellos que tenemos la Biblia, con el Salmo 150. Salmo 150. Salmo 150. Entonces, le voy a pedir al primero que lo tenga, o a la primera que lo tenga, Salmo 150, que por favor lo lea fuerte. Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadlo en la majestad de su firmamento. Alabadlo por sus proezas. Alabadlo por su inmensa grandeza. Alabadlo a son de trompeta. Alabadlo con salterio y arpa. Alabadlo con pandero y danza. Alabadlo con cuerdas y flauta. Alabadlo con símbolos resonantes. Alabadlo con símbolos de púbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. Alabad al Señor. Amén. Gracias. ¿Quién escribió este Salmo? David escribió este Salmo. Algo importante es que David escribió Salmos, construyó instrumentos, hizo instrumentos musicales. David organizó la liturgia en el templo. David tocaba instrumentos musicales. Es decir, si alguien podía hablar de los instrumentos musicales, es David. Perdonad un segundito, porque hay un problema con la presentación. Entonces, voy a pedir a mi esposo, que acaba de venir, y a mi hijo, o la hija, si no te importa. ¿Quién se puede hablar de ahí? Si hay un texto, hay una cajita en la cajita, pero hay una que se retenga de los instrumentos musicales. ¿Se lo podrían dar? Gracias. Entonces, estamos diciendo que David es la persona que más hizo por la música en el Antiguo Testamento. Ahora, anoche, alguien hizo una pregunta importante. Le dijeron, alguien dijo, este tipo de expresión, como por ejemplo la danza, porque en el Salmo 150 David habla de la danza, ¿no? Alababa al Señor con música y danza, con bandero y danza. ¿Esto se hacía en el templo o se hacía fuera del templo? ¿Por qué es importante esta pregunta? Porque aunque tenemos 150 Salmos, no todas esas canciones, porque los Salmos son canciones, no todas esas canciones se usaban dentro del templo. Algunas se usaban fuera del templo, ¿sí? Entonces, hay instrumentos en la Biblia que se usan en el momento de la liturgia o del culto dentro del templo. ¿Cuáles son estos instrumentos? La lira, el símbolo y el arca. ¿Se usa la pandereta dentro del templo? No se usa. ¿Se usa la flauta dentro del templo? No se usa. ¿Se usa la trompeta? La trompeta se usa para anunciar un evento, para anunciar que una persona está viniendo, o para anunciar que es la hora de los sacrificios, pero no se usa dentro del templo. ¿Por qué no? Porque hay una especie de división en la Biblia entre instrumentos que se usan en el momento del culto, de la liturgia, y otros instrumentos no se usan nunca en ese momento. ¿Por qué? Cuando estudiamos en profundidad cómo funcionaba el culto en el templo o en el santuario, antes de construir el templo de Salomón, entonces nos damos cuenta de que el centro del rito del templo y del santuario, el centro no es la música que Dios en la nación. El centro es el sacrificio del cordero. Y todo en el santuario simbolizaba a Jesús. Todo apuntaba a quién era Jesús. Por lo tanto, la música, cuando ese corderito era sacrificado, cuando ese corderito era muerto, la música estaba a un lado del altar, y era música muy suave. ¿Por qué suave? Ahora yo pregunto a mis amigos y amigas músicos aquí, ¿qué música pondrían a la muerte de Jesús? Meditativa. Muy meditativa, ¿verdad? Usted no vendría con una pandereta, algo muy alegre. No, sería algo suave, meditativo, reflexivo, solemne. Y así era la música en el momento del sacrificio. Entonces, los instrumentos eran suaves. Si usted estudia lo que está pasando, está a un lado del altar, la música está a un lado del altar, el centro visual del sacrificio no es la música, sino es el cordero. Perdón un momentito. Gracias. 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 No sé, siento que hay un problema con la presentación, pero sé que se va el cordón de la carpeta, pero está bien. Vamos a solucionarlo en un momento. Decíamos entonces que los instrumentos musicales del templo están pensados para ese momento del templo, para que sean reflexivos, para que sean meditativos. Ahora, el pueblo de Israel tenía otros momentos en los que también usaba instrumentos, fuera del templo. Por ejemplo, en la fiesta de las cabañas, en la fiesta de las cosechas, usaban también instrumentos. Y allí se nos nombra que el pueblo está usando pandeletas. La primera vez que el pueblo usa pandeletas es en Éxodo 15. ¿Qué pasa en Éxodo 15, recordáis? Muy bien. El cruce en el mar rojo. Entonces miran, las mujeres, entonan un canto, ¿verdad? Que se llama el canto de Moisés, porque es el canto de la liberación. Y entonces entonan el canto con pandeletas, dice la Biblia, y todas las mujeres danzan. ¿Y por qué esto no pasa en el templo? Porque son momentos diferentes. Para empezar, las mujeres no participaban del sacrificio en el templo. Las mujeres no eran levitas, ni eran elegidas sacerdotas o sacerdotistas. El sacerdocio eran los hijos varones de Aarón, y los levitas eran los hijos de la tribu de Bebí, pero no había mujeres allí. Entonces, las mujeres eran las que tocaban las pandeletas en Israel. Era un instrumento asociado a la mujer. Y además, la pandereta es un instrumento bastante energito, yo diría bastante ruidoso también, y se usaba, no es que estuviera mal usarlo, pero no dentro del templo, porque no era el momento de usarlo. Ahora, quizás usted pueda decir, bueno, si eso es así, ¿por qué? Entonces hoy deberíamos usar también en la iglesia solo los instrumentos que se usaban en el templo de Salomón, o en el santuario. Bueno, pregunto, ¿es correcto razonar así o no? No. No. ¿Por qué? Cuando Jesús murió, queridos hermanos y hermanas, el velo de aquel templo se rasgó. ¿Y qué quería decir eso? ¿Qué quiere decir que el velo se rasgó? Los sacrificios se han terminado, el Cordero de Dios ya ha ido muerto con nuestros pecados, y empieza una nueva etapa en la liturgia, en la manera de adoración. Jesús, queridos hermanos y hermanas, sigue siendo el centro de la adoración, siempre ha sido el centro de la adoración, ¿amén? Desde el principio hasta el final. Y algo maravilloso es que en el Apocalipsis, cuando Jesús vuelve, los redimidos cantan, ¿qué canta? O cantaremos, ¿amén? La gracia de Dios cantamos. El canto del Moisés. Es decir, ese canto de liberación, ese canto de liberación, ¿y qué pasó cuando se cantó el canto del Moisés? Había alegría, y hubo banderetas, y hubo danzas. No sé si cuando venga Jesús va a haber banderetas y danzas, no lo sé, eso me parece ya especular, pero lo que sí sabemos es que es un canto lleno de alegría, ¿amén? ¿Sí? Entonces, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el centro de la adoración es Jesucristo. Y cuando Jesús muere, el velo se rasga, entonces ya los ritos del templo no sirven más. Y este hermoso sitio, que nosotros llamamos templo, llamamos templo porque es una casa de oración, porque venimos aquí a adorar juntos a Dios, pero pregunto, ¿tiene el mismo valor que el santuario terrenal en Israel? Es decir, ¿tiene un lugar santísimo, un lugar santo, un atrio, un sitio donde solo pueden estar los hombres? ¿Sí o no? ¿Venimos y ofrecimos sacrificios de animales? No. Por lo tanto, hay diferencia entre la liturgia en el Antiguo Testamento y la liturgia hoy. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Y eso es importante de recordarlo, porque aunque nosotros los adventistas creemos en el santuario celestial, y eso es una doctrina muy importante para nosotros, que habla de la intercesión de Jesús por nosotros, amén. Gracias a Dios por esta intercesión. Pero eso no quiere decir que creamos que hoy el santuario terrenal existe allí donde nosotros nos reunimos. porque Jesús cambia eso cuando Él muere. Y antes de morir dice, donde estéis dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Y eso puede ser en la casa de Dios, puede ser debajo de un árbol, puede ser en una prisión, ¿amén? Y eso es importante de recordar, eso es importante de recordar. Porque cuando intentamos traer los instrumentos que se usaban en el Antiguo Testamento en el atrio del templo, porque nunca entraron al lugar santo al santísimo, ¿no? Los instrumentos se usaban en el atrio. Y decir, bueno, tenemos que usar los mismos, cuidado con ese razonamiento. Porque nosotros no creemos que la adoración hoy tenga que ser igual que la adoración de los israelitas en el Antiguo Testamento. Porque la muerte de Jesús acabó con esos ritmos. Y eso es importante. Si alguno de vosotros quiere ampliar este tema, en el Guay, en el Deseado a Todas las Gentes, tiene un capítulo maravilloso que se llama Consumado es y habla en detalle de esto. Y ella, aquí tenemos la presentación. Muchas gracias al equipo de sonido y a Ana Sisto. Y ella habla de esto de una manera increíble. Entonces, me gustaría compartir con vosotros lo siguiente. Algunas personas de la Iglesia dicen, entonces, ¿cómo sabemos cuándo los instrumentos son buenos o malos? ¿Cómo sabemos eso? Dicen en el Guay, no debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a los que enseñan las santas escrituras, sino que debemos estudiar la Palabra de Dios por nosotros como mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedara mutilada y limitada en nuestras actitudes. Es decir, lo que yo digo hoy, aparte de que yo sea profesora de música, yo no soy la verdad ni yo soy la Palabra de Dios. Yo soy una profesora de música. Si yo digo algo que a usted no le resuena con la Biblia o que usted piensa que no se puede fundamentar con la Biblia, no me haga caso. No me haga caso. Vaya a la Biblia y sigue estudiando. ¿Ven? Y eso es lo que dice el guay. No dejemos que otros piensen por nosotros mismos. Porque algunas veces hay gente que se confunde. Si usted va a YouTube va a encontrar muchos videos sobre los instrumentos musicales y todos adventistas, pero sin embargo hay posiciones muy diferentes. ¿Quién tiene la verdad? Bueno, la respuesta la tiene Jesús. Él dice, yo soy la verdad y mi palabra es la verdad. Entonces, yo voy a abrir la Biblia y a compartir con vosotros lo que yo he descubierto sobre los instrumentos musicales. Pero si a vosotros os parece que no es bíblico, no me hagáis caso. Hay que estudiar personalmente. No dejar que nadie piense por nosotros. ¿Amén? Amén. Entonces vamos a volver a la pregunta. ¿Hay instrumentos buenos y malos? Apocalipsis 15.2 ¿Vis también como un mar de Dios mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la vista y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios? Las arpas de Dios. Esto parece o da a entender que sí que hay instrumentos de Dios. Y si hay instrumentos de Dios hay instrumentos satánicos o del demonio. ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? ¿Hay alguna? A veces dicen no o otras dicen sí. Si solo tomamos este texto que Dios armado si solo tomamos este texto parece que sí que hay instrumentos de Dios ¿sí o no? Sí. Pero los adventistas por la gracia de Dios somos un pueblo que comenzó no con un texto sino comparando Apocalipsis con Hebreos Hebreos con Daniel Daniel con Génesis Génesis con San José Amén Amén dejar que la Biblia se explique a sí misma Amén angélitos tomando unapa ¿sí? Yo no digo que no hayan angélitos de otras razas pero evidentemente la idea que nos dan esos cuadros que son todos italianos franceses ingleses europeos del siglo XVIII del siglo XIX parece que los angélitos son blancos y los instrumentos que tocan son instrumentos europeos y vamos a hablar más sobre eso vamos a hablar de otro instrumento o de otro versículo que habla de elapa Génesis 4.17 Caín conoce a su mujer y ella dio a luz a Enó Enó tuvo un hijo de la Biblia y la fue el padre de Neuahel Neuahel fue el padre de Medusael quien fue el padre de Lamed el padre de Jubal quien fue el primero de todos los que tocan el arpa y la flota así que ¿de dónde viene el arpa aquí en la tierra? de Caín ¿cuántos descendientes de Caín? ahora pregunto Adán y Eva tuvieron dos hijos uno le salió bien y el otro le salió mal ¿sí? pobre Caín pero es la verdad ¿el arpa desciende del hijo bueno o del hijo pecador? ¿el hijo pecador? ¿sí? de Caín entonces algunas personas toman el origen del instrumento para decir si es bueno o malo por ejemplo no no se puede tocar este tambor porque este tambor viene de África y fue hecho en una fábrica de gente espiritista vudú que han dedicado este tambor al demonio ¿cómo podemos traer este tambor a la iglesia? o este piano ¿alguien ha preguntado ¿quién hizo este piano? ¿es el Mary China? ¿la persona que lo hizo era cristiana? ¿o era un traficante de niños? no sabemos pero otra pregunta ¿y tus zapatos? porque has venido a la iglesia con zapatos ¿de dónde tiene esos zapatos? ¿quién lo hizo? ¿cuál es el origen? si vamos al origen de cada cosa que participa con nosotros en la adoración nos vamos a volver locos ¿verdad? es muy difícil ahora digamos que tuviéramos ese criterio bueno si el instrumento fue hecho por alguien bueno entonces lo podemos usar en ese caso el arpa fue introducido en la tierra por Caín o sea que no empezamos bien no empezamos bien seguimos primero Samuel 16 23 sucedió que cuando el Espíritu humano venía a Saúl David tomaba el arpa la tocaba con su mano Saúl se calmaba y se ponía bien y el Espíritu humano se apartaba de él aquí parece que el arpa tiene una especie de poder hipnótico sobre Saúl ¿sí o no? entonces es un punto más para decir el arpa es buena vamos dos capítulos más adelante aconteció el día siguiente que un Espíritu humano se apoderó de Saúl y ese deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre Saúl tenía la lanza en la mano le arrojó la lanza a David pues se dijo clavar a David en la pared pero David lo evadió dos veces pregunto esta vez el arpa tuvo un efecto positivo sobre Saúl no ya podía David tocar suavecito y la canción más tierna y más tranquila del mundo que Saúl había decidido clavarlo y matarlo entonces ¿el arpa es bueno o es mala? pues para Saúl la mayor parte de las veces le ayudaba pero no siempre entonces el arpa en sí no era determinante de la conducta de Saúl ayudaba a veces otras veces no quiero hacer un paréntesis si es que la música tiene un efecto muy grande sobre la gente y yo no quería drogarme pero es que fue una discoteca y estaba esa música y finalmente me drogué o finalmente tomé alcohol porque estaba la música y la música me influyó y se metió por mi lóbulo frontal y yo no pude decidir déjame decirte el que decide es tu conciencia no la música la música tiene una gran influencia sobre tu espíritu y sobre tu ánimo te puede ayudar a estar contento te puede deprimir si te acaba de dejar tu novio y tú tenías una canción vosotros tenéis una canción mi consejo es no escuches la canción porque te va a recordar a tu novio y si tu novio se dejó no te mereces eso es otra cosa pero nosotros asociamos la música así o no asociamos la música a ciertas cosas entonces Saúl estaba nervioso venía David tocaba el arpa Saúl asociaba el arpa con estoy relajado pero cuando Saúl decidió por un espíritu malo se apoderó de él decidió matar a Saúl no hubo arpa que pueda hacerle cambiar así que cuando estás por tomar una mala decisión no culpes a la música la música puede ayudarte o no ayudarte pero es tu conciencia la que decide y es el espíritu santo el que te puede ayudar a discernir para que tomes una buena decisión ¿ven? y salía 5 11 y 12 hay de los que se levantan de la mañana para ir tras la bebida de los que trasnochen para que el vino los encienda en sus banquetes hay vida ahí arpa pandero y flota y vino pero no contemplan las obras del señor ni ven las obras de sus manos vamos a ver hace unos versículos atrás en el capítulo 15 estamos viendo que el arpa es un instrumento de Dios que se usa en el cielo que lo tocan los ángeles para lavar ¿sí o no? para parecer un instrumento tan bonito y de repente ahora Isaías nos dice que en unas fiestas donde hay vino y la gente no obedece al señor hay arpas también ¿cómo puede ser y liras ¿cómo puede ser que las liras y las armas que se usaban en el templo para adorar a Dios en Israel también se usaban para hacer otras cosas contrarias a la voluntad vamos al último Isaías 23 15 16 durante 70 años el tiempo que dura la vida de un rey Piro será olvidada pero luego la ciudad volverá la vida como en la canción acerca de la prostituta toma un arpa y camina por las calles ramera olvidada entra una dulce melodía y canta tus canciones para que te vuelvan a recordar ¿qué tiene que ver el arpa con una prostituta? ¿por qué Isaías hace esta comparación? recordemos que esta es una metáfora para empezar ¿vale? Isaías está hablando de Tiro está hablando de una ciudad pero sigue haciendo la metáfora entre el arpa y la prostitución ¿qué tiene que ver el arpa con la prostitución? los israelitas estuvieron en Egipto ¿cuántos años hermano? ¿recordáis? 400 años los egipcios usaban el arpa en sus templos paganos y las que tocaban el arpa eran las prostitutas las sacerdotisas que eran prostitutas y que seducían a los hombres tocando el arpa y les invitaban dentro del templo a hacer actos paganos y morales entonces para los egipcios el arpa tenía una asociación muy carnal y muy idólica el arpa era tocada por las mujeres en los templos paganos y por las prostitutas en los templos paganos yo pregunto ¿puede tener el arpa una asociación más negativa que esa? es una asociación terriblemente negativa prostitución idolatría de hecho cuando usted estudia el apocalipsis Egipto ¿qué significa en el apocalipsis? el mundo ¿verdad? la idolatría el paganismo y Egipto nosotros sabemos que era uno de los países que tenía más dioses uno de los países más politeístas más idólatras cuando Israel sale de Egipto nos dicen los historiadores que se llevaron cosas y se llevaron algunas arpas también y esas mismas arpas esas mismas arpas que habían sido usadas para adorar a dioses paganos en el contexto de la prostitución sagrada y dólar esas mismas arpas Dios las redimie y llegan a ser usadas para adorar al único Dios verdadero y eso es algo que me emociona profundamente de mi Dios Él puede tomar algo indigno y redimirlo y hacer que sea un instrumento para su gloria no solamente con los objetos Dios puede hacer eso en las personas Él puede tomarte y puede redimirte Él tomó a María que era una prostituta y la convirtió en una de las primeras misioneras y cuando Jesús se apareció a alguien aquí en la tierra la primera persona a la que apareció fue a una ex porque este es el Dios en que creemos el Dios que redimie el Dios que no nos juzga por de dónde venimos por lo que hemos hecho sino a quién estamos buscando nos hemos arrepentido hemos buscado su perdón pues Él nos redimie y eso es lo que Dios hace con el arpa es decir el arpa empieza mal aquí en la tierra empieza con Caín el arpa sí lleva mal aquí en la tierra porque los egipcios la usaban muy mal pero Dios usa el arpa para bien y el arpa llega al templo no solamente llega al templo y al santuario sino que se convierte en el instrumento más importante del santuario pero no porque fuera un buen instrumento que tiene un buen origen sino porque Dios puede redimir cualquier cosa y puede llegar a ser un instrumento por lo tanto la pregunta que voy a hacer porque ya tenemos ¿hasta qué hora tengo 10 y media? 10 y media gracias Señor por esos 15 minutos la pregunta que voy a hacer es entonces ¿el arpa es bueno o es mala? depende de cómo se utilice porque el arpa es un instrumento ¿qué es un instrumento? un objeto es una herramienta se puede utilizar bien se puede utilizar mal quiero hacer un pequeño ejemplo este piano es un piano eléctrico ¿verdad? ¿es bueno o malo este piano? ¿se ha portado bien hasta ahora? si fuera un piano de madera un piano acústico dentro del piano tendría acostada una ¿qué? un arpa dentro del piano habría un arpa ¿verdad? el arpa evoluciona y se transforma en el piano bien entonces yo quiero hacer una pregunta digamos que vamos a cantar el himno Salvador a ti me rindo ¿conocemos ese himno? un himno precioso ¿verdad? empieza con estas dos notas ¿ok? Salvador a ti para los músicos E F o Mi Fa digamos que el pastor va a hacer un llamado y me pide como pianista que yo toque esa canción que de hecho es uno de los signos que más usamos para los llamados es un himno precioso con una letra espectacular suave entonces yo como pianista he tenido un mal día vengo tensa de la iglesia no he tenido tiempo para orar vengo llena de mí misma y pienso a ver la verdadera generalista empieza con I F o Mi Fa voy a hacer una introducción usando estas dos notas ¿os parecería una introducción apropiada? ¿no? ¿por qué no? si estoy usando las primeras dos notas de Salvador a un picadito y las estoy repitiendo ¿por qué no es una buena introducción? ¿perdón? están diferentes fuerzas muy bien estoy tocando muy fuerte y la estoy tocando muy grave con un poco de agresividad se nota como estoy yo como toco se está notando como siento pero el instrumento ¿es bueno o mal? es el mismo instrumento ¿sí? es el mismo instrumento ahora el pastor me mira y me dice con su mirada como siga tocando así hermana no solamente la gente no va a venir a llamar sino que se va a ir porque además esta música si alguien recuerda hay una película bastante vieja que tiene ¿ustedes? ¿esa película? no se lo voy a decir pero tiburón ¿verdad? usa es una broma no se me dice no lo voy a decir ¿no lo voy a decir? ok solo he escuchado la música ya voy a ir a su fin esta verdad usando solamente estas dos notas entonces si hay alguien que vio la película o que sabe que es una música cuando el pastor está hablando de Jesús y de la negra Jesús solo va a ver tiburones en su cabeza porque eso es lo que la música nos dice ahora si el pastor está haciendo el llamado y quiere que pongamos esta canción y yo uso las mismas dos notas pero en vez de usarlas abajo las uso más agudo y las acompaño solamente crea un ambiente de reflexión invita a acercarnos a Jesús y usted mientras escucha la música ¿qué está pensando? ¿está pensando en la letra de ese himno? salvador aquí me ha dicho entonces ayuda a crear un ambiente para que el Espíritu Santo nos hable y para que Jesús sea exaltado sí por lo tanto el instrumento aquí soy yo el que toca el objeto musical es decir el instrumento musical es un objeto no tiene una conciencia no puede ser malo o bueno si yo le pido a usted que ponga su cabeza aquí y a continuación le pego con la tapa en la cabeza digo es que este piano es muy malo no tiene mucho sentido porque el piano no puede hacerte daño es como yo lo uso ¿verdad? entonces el instrumento esto me parece algo muy hermoso es que Dios te creó a ti como un instrumento para bien el enemigo de Dios quiere usarte para mal pero Dios puede redimirte como redimió al acta y puede usarte para bien y ¿sabes? algo hermoso es que todos somos instrumentos de refusión ¿podemos hacer esto? ¿podemos hacer esto juntos? ok vale podemos hacer esto ahora vamos a hacer un tap como dicen en inglés one two ok bien ahora vamos a intentar con nuestras con nuestro parpadeo podemos intentar ir al ritmo de nuestras manos es un poco raro lo que estamos haciendo pero lo que estoy intentando es comprobar que Dios nos hizo a nosotros seres que hacen música podemos cantar podemos palmear nuestras pestañas por ejemplo nuestro parpadeo no va al ritmo del corazón o si mira que si tú miras tu corazón un dos un dos eso es ritmo Dios nos hizo con ritmo si no hay ritmo cardíaco mal eso quiere decir que ya no estamos de ahí ¿no? entonces el ritmo cardíaco es bueno tener ritmo cardíaco pero el ritmo cardíaco no va con lo que empieza yo mira va diferente un dos un dos diferente diferente parece parece un poco música puertorriqueña puertorriqueña ¿sí? no eso es una ronda mala pero lo que quiero decir es que somos un sistema rítmico ¿sí? y somos instrumentos que pueden usarse para la gloria de Dios o no seguimos un poquito más que nos quedan cinco minutos hemos leído ya esto así que si nos importa vamos a pasar un poquito hasta el final de la presentación hay un versículo que he encontrado en la Biblia que me parece maravilloso una serie de versículos vamos cuando a Dios no le agrada el arco porque a veces decimos estos instrumentos no le agradan a Dios ¿por qué no le agradan a Dios? no sé es porque tienen una asociación con el mundo es porque están mal tocados ¿cuál es el problema? yo quiero antes de leer esto quiero hacer una pequeña anécdota hace algunos años fui al sur de México al sur de México a Chiapas y fuimos a una iglesia que estaba metida en el medio de la selva impresionante preciosa grande yo nunca había visto tantos hermanos adventistas juntos porque vengo de España donde somos pocos adventistas y en Chiapas hay 300.000 adventistas pero yo estaba muy impresionada un fervor ellos cantaban con un fervor tremendo ¿no? y entonces había muchos instrumentos pero vino una persona con una trompeta y el encargado de música dijo no trompeta no y este joven se quedó pues un poco triste de que no pudo participar porque había vibolines había guitarras había muchos instrumentos había un piano y todos estaban tocando y eso sonaba precioso pero el trompetista el señor de la música no trompeta no entonces al final le pregunté ¿por qué el trompetista usted no ha querido que toque? y dice no hermano porque la trompeta a mí me recuerda a la cantina porque yo cuando era pequeño cuando era joven yo iba a la cantina y allí desperdicié mi juventud y mi salud y yo cuando escucho la trompeta me recuerda a la cantina yo cuando oler a vino y oler al perfume de esas mujeres y todas esas escenas de mi vida de pecado lejos de Dios se recrean en mi mente y no puedo evitar eso entonces la trompeta no es un instrumento que yo quiero que esté en la iglesia porque es un instrumento del mundo y me recuerda al mundo ahora lo que le pasaba a ese señor es verdad es decir nosotros asociamos una canción o un instrumento o un estilo lo asociamos con algo que hemos vivido si o no entonces yo me quedé pensando y le dije hermano con todo mi respeto se lo digo desde el amor cristiano cuando Jesús vuelva va a volver a son de trompeta y eso lo dice la escritura y usted no va a poder decirle no señor la trompeta no pero recuerda la cantina elijo su instrumento porque cuando uno está en Cristo las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y es verdad que hay instrumentos que nos recuerdan a cosas feas cosas malas que hemos hecho pero queridos hermanos hemos de pedirle a Dios que nos ayude que nos ayude a olvidar ese pasado de pecado y no a tirarle a cargar a nuestros jóvenes sobre todo por nuestro pasado de pecado porque ellos cuando escuchan una trompeta o una guitarra o un piano eléctrico como este seguramente no están pensando lo mismo que uno pensó porque cuando era yo no tengo derecho de cargar a la iglesia con mis asociaciones negativas soy yo el que tiene que madurar en Cristo Jesús y el que tiene que dejar las cosas atrás no está siempre mirando el pasado de pecado sino decirle Señor mira yo cuando escucho esto recuerdo esto Señor tienes que sanarme y ayúdame a que yo pueda asociar esta trompeta con algo bueno con algo bonito y es así como trabaja la mente cuanto yo más me comunico con el Señor cuanto más vivo con el Señor cuanto más vivo en Jesús entonces las experiencias que yo tengo con Jesús son las nuevas experiencias con las que voy a asociar mi conducta ¿sí? entonces yo he tenido una mala experiencia con el piano y piano bar ¿sí? al principio en el siglo XVIII cuando el piano empieza a entrar a la iglesia eso es terrible la gente saca los pianos de la iglesia ¿por qué? porque los pianos están asociados con el mundo con el bar con el alcohol y hoy uno ve ese piano tan inocente tan cristiano ¿verdad? porque la iglesia ha bautizado el piano como un instrumento cristiano ¿sí? si usted hubiera nacido en el siglo I y su esposo hubiera sido comido por los leones en el circo romano porque era un mar de cristianos ¿usted sabe cuáles eran los instrumentos que tocaban en Roma en los circos? un órgano así que imagínense imagínense la asociación tan terrible Roma persecución paganismo idolatría contra el cristianismo uno escucha ese órgano y dice yo puedo ver a mi marido siendo devorado por los leones con estos romanos que persiguen a los cristianos y resulta que uno abre los ojos que está en el siglo XXI y hay un tremendo órgano en la iglesia y dice ¿cómo ha sido que ese órgano ha entrado en la iglesia cristiana? bueno se ha cambiado esa asociación y ese órgano se puede usar para matar cristianos o se puede usar para exaltar a Jesús pero ¿cuándo a Dios no le agrada un instrumento? ¿cuándo a Dios no le agrada el arpa por ejemplo? Amos 521-24 odio este es Dios odio todos sus grandes salardes y pretensiones la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas solemnes no aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano ni siquiera prestaré atención a sus ofrendas selectas de paz fuera de aquí con sus ruidosos signos de la basa no escucharé la música de sus árboles en cambio quiero ver una tremenda inundación y un río inagotable ¿por qué a Dios no le gusta aquí el arpa? no el arpa no porque lo tocaban las prostitutas no porque está asociado a un pasado de pecado no el arpa no porque nació a Decail porque tiene un mal origen no no escuchar el arpa porque este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí no escucharé sus tarpas porque estas personas son hipócritas y vienen aquí con sus grandes alardes grandes alardes y pretensiones luchando unos entre otros yo quiero ser el primer anciano no, yo quiero ser la primera diaconisa y mira que no sé cuántos están juzgándonos dividiéndonos sin amor cristiano entonces venimos y tocamos el arpa como diciendo uy, este es el instrumento de los ángeles entonces Dios ve nuestro corazón y dice no voy a aceptar tus arpas porque tu corazón está lejos de mí así que pedidos hermanos ahora explique este es el ultimísimo el ultimísimo versículo Romanos 6, 12 y 13 usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios el pecado de la nuez a su alma porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley en cambio viven la libertad y la paz tú eres un instrumento de Dios Dios ha hecho música en ti y mi oración no hayas que tu música que tu vida perdón que tu vida sea música en los oídos de Dios amén amén